Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En Manfredi estuvimos con los amigos de Fertec, quienes presentaban su línea de fertilizadoras que además de gran capacidad de trabajo, incorporan diferentes sistemas de calibración para asegurar una óptima distribución de fertilizantes. Con ellos conversamos sobre la importancia de una buena calibración, tarea que lleva muy pocos minutos pero garantiza evitar importantes pérdidas de productos y rendimientos según estudios realizados por el INTA con diferentes equipos fertilizadores. Bueno, hoy por décimo año consecutivo Fertec está en Manfredi en el curso de Agricultura de Precisión, el décimo octavo curso y bueno, un nuevo año y este año con 14 años ya en el mercado Fertec en la innovación y el desarrollo de equipos para la nutrición de cultivos nos permite validar la experiencia con la serie 5 de equipamiento, nos permite validar de qué manera logramos a través de la tecnología en nutrición de cultivos generar rentabilidad para el productor a través de la versatilidad de nuestros equipos y de la precisión en la distribución. Algo que vinimos a hablar con el productor y con los técnicos a Manfredi en esta oportunidad tiene que ver con que nuestro producto serie 5 es un producto sumamente adaptable que a través de la experiencia hemos ido construyendo y desarrollando e innovando en el producto para lograr hoy el producto más versátil del mercado, no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial en el cual nuestro sistema dosificador con una cinta de PVC de 80 centímetros de diámetro nos permite transportar cualquier tipo de fertilizantes, enmiendas calcáreas, enmiendas orgánicas o semillas y de esta manera a través de un sistema preciso y adaptable de distribución poder aplicar diferentes productos y de esta manera darle al productor una herramienta para que la use en diferentes momentos del año y que de esa manera pueda nutrir diferentes tipos de cultivos en diferentes regiones del país pero así también enmendar suelos con necesidad, enmendar suelos con enmiendas orgánicas que muchas veces están como pasivos ambientales en los campos y no son utilizadas y también algo que Bienvenido empezó a construir en el último tiempo que es la siembra de cobertura para poder lograr una mejor rotación de los cultivos con su mejor cuidado del suelo, algo que de Fertec apoyamos naturalmente desde el inicio en la sustentabilidad de los suelos, poder hacer ese tipo de aplicaciones durante el año le permite al productor tener una maquinaria, una tecnología que puede utilizarla ya no solo en un momento del año que era lo más común en el pasado, sino poder aplicarla en todos los momentos del año esto tiene mucho que ver también con la cantidad de kilos y las dosis que se aplican el sistema dosificador está adaptado volumétricamente para aportar dosis de 40 a 50 kilos en siembra de cobertura 180 a 200 kilos en lo que tiene que ver con nitrogenado y fosforado dosis promedio ya hoy en Argentina y también aplicar enmiendas orgánicas hasta mil, dos mil o cinco mil kilos por hectárea dependiendo calcáreos o enmiendas orgánicas y de esta manera, en cualquiera de los casos, lograr también una buena distribución que es la segunda gran innovación, la segunda gran parte de Serie 5 y de esta experiencia ya de más de mil quinientas máquinas en el mercado en 14 años ¿Cómo se gana el rentabilidad de distribución? Después de muchos ensayos y de mucho tiempo ya hay estudios a través de ITA Balcarce y a través de la Experimental y Mecanización Agrícola que hoy están demostrando en toma de muestreo de más de 100 máquinas cómo podemos cambiar la forma en la que regulamos las máquinas solamente tomándonos 30 minutos para poder, obviamente, poner las bandejas en el suelo poder pasar con los equipos y poder controlar qué perfil de distribución tenemos en general estos ensayos han encontrado que todas las máquinas tienen la posibilidad de regulación y posibilidad de bajar un mal coeficiente de variación 40-45% de coeficiente de variación es normal encontrar en máquinas no reguladas esto no es posible de regular si la máquina no cuenta con los mecanismos suficientes en Fertec hemos llevado adelante los desarrollos para que los equipos sean de manera simple y sencilla a través del manual de operador, a través de la regulación del punto de caída y la regulación de las aletas distribuidoras poder rápidamente pasar de un coeficiente de 40-45% a un coeficiente de menos del 20% y esto qué impacto tiene es un impacto muy grande económico en la rentabilidad en el bolsillo del productor en ensayos de 90 máquinas llevadas adelante durante el 2018-2019 INTA encuentra en un millón de hectáreas la posibilidad de ganar hasta 1200 kilos de maíz por hectárea y esto qué significa 150 horas por hectárea es una plata muy importante y que no demanda un costo a la hora de regular demanda 30 minutos por lo cual es muy importante que promovamos no solamente la tecnología sino la posibilidad de que el productor y el operario se tomen el tiempo para calibrar los equipos porque hoy después de mucho tiempo podemos demostrar que eso tiene un impacto muy grande en la rentabilidad de esto venimos a hablar en el curso de agricultura de precisión que es lo más importante no solamente para una nutrición sustentable sino también para que la tecnología en la nutrición siga creciendo en dosis, en calidad y en sistemas que nos permitan ganar eficiencia La tecnología a bordo de los equipos, los últimos años hemos hablado mucho de la aplicación variable por ambiente es verdad que la aplicación variable por ambiente nos permite optimizar el recurso fertilizante poner más a donde el cultivo tiene más posibilidades de rendimiento poner menos donde no es necesario, donde tenemos limitante de suelo, limitante nutricional del suelo, napa pero muchas veces no nos preocupamos por lo que decía anteriormente que es la distribución de esa dosis que estamos aplicando cuando nos preocupamos de una parte, nos estamos buscando de la mitad y estamos viendo la mitad de la película y una dosis por ambiente bien realizada con un buen análisis de suelo, con un buen mapa de prescripción con mucha tecnología a bordo de los equipos fertilizadores pero mal distribuida no son la solución definitiva la solución es prestar atención a ambos aspectos en Fertec, en lo que respecta a los mecanismos para dosis variables los equipos están completamente adaptados para poder colocar hidráulica completa en los equipos de esta manera controlar el dosificador en forma precisa a través de un motor controlado electrohidráulicamente con una válvula reguladora que permite dosificar por ambiente, tener mucha precisión en respuesta en fracción de segundo, cambiar de una dosis a la otra pero además de esa conducción mecánica del dosificador, de la cinta también promovemos que el productor pueda optar por la tecnología que ya tiene a bordo de su maquinaria y de esta manera que el salto no sea realmente un dolor de cabeza que el salto sea muy sencillo, muy fácil de realizar que el operador rápidamente le agarre la mano a un terminal no solamente para tener un mapa de prescripción y poder hacer una dosis por ambiente o ambientarla sino muchas veces para estar cambiando dosis de acuerdo a lo que está viendo en el cultivo en tiempo real eso también es agricultura de precisión eso es también empezar a pensar en la eficiencia de cómo aportamos nutrientes a nuestros cultivos para eso los equipos vienen con la posibilidad desde fábrica de tecnología Isobaz pudiéndose conectar a cualquier tipo de tractor con esta tecnología protocolo de comunicación que avanza en el mundo y que nos permite que el productor con su tractor, con su maquinaria rápidamente se conecte al equipo y que ya en poco tiempo el operador salga a funcionar y salga a hacer dosis por ambiente pero también le damos la posibilidad a que cualquier otro tipo de tecnología que él esté usando pueda electrónicamente conectarlo a la fertilizadora y de esta manera salir a ambientar y salir a hacer dosis por ambiente ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión